Es muy gratificante ver cómo nuestra hoja de ruta desde el Ayuntamiento con el puerto está dando sus frutos. Nos propusimos hacer un proyecto conjunto de transformación de todo el frente marítimo, de integración de esas actuaciones del puerto con la ciudad de Cartagena, para que cada vez más podamos disfrutar de los usos y podamos recuperar muchos espacios. Se está actuando, como bien has dicho, de faro a faro. Hoy estamos en este frente, en esta zona de la Cala Cortina, pero estáis actuando también en el vial del Espalmador y conllevará también un uso de todo el vial del Espalmador en la zona del Fuerte de Navidad. Y ciertamente es uno de los proyectos que soñábamos todos los cartageneros y que vemos que ya es una realidad. Con este sendero acercamos todavía más Cala Cortina al núcleo urbano, una playa que además es emblemática para Cartagena, con su cub de calidad, sus banderas azules, su S de sostenibilidad, y que es mucho de lo que el sendero también quiere ofrecer. Un nuevo servicio en la ciudad. Esto yo creo que es una muestra más de ese gran ejercicio que está haciendo el ayuntamiento con el puerto. Esa gran colaboración que es continua, es del día a día y además en esta obra se palpa, porque aquí hemos trabajado conjuntamente con el ayuntamiento en muchísimas de las áreas para culminar con esta obra. Así que, alcaldesa, muchas gracias por aquella iniciativa que tuviste de esa colaboración plena con el puerto, que sigue vigente hoy y que todavía, aunque nos quedan cosas por hacer, pero yo creo que vamos por el buen camino. Y yo quería aprovechar este acto en el que recuperamos esta senda, que va a ser seguro fija en nuestro paseo del fin de semana y de la tarde-noche, muy agradable, para anunciarles también que ya el pasado 3 de junio se adjudicó el contrato a la empresa que ha resultado ganadora del proceso de contratación del centro de interpretación que vamos a crear en la batería de San Leandro. Es una actuación que incluye el centro de interpretación para poner en valor la historia de nuestras baterías, de nuestros castillos, de nuestras fortificaciones, de todo el sistema defensivo. También incluye el entorno paisajístico e incluye el proyecto de digitalización de esa experiencia que va a vivir cualquier cartagenero o cualquier visitante en la batería de San Leandro. Está la empresa actualmente con el plan de seguridad y en 15 días comenzará la obra, en dos semanas comenzará la obra en la batería de San Leandro. También hacer un llamamiento a la colaboración público-privada para los usos que se permiten en las diferentes baterías, castillos y fortificaciones del Frente Marítimo de Cartagena.